Vamos a hablar ahora de la situación de uno de los principales investigados dentro del triple asesinato a efectivos de la policía boliviana el pasado mes de junio del año 2022. Por alguna razón el juez cautelar que debería conocer una imputación contra Misael Nayar por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas hasta la fecha está dilatando la audiencia de medidas cautelares. Pero además existe una segunda imputación por tenencia de animales silvestres que tampoco hasta ahora es agendada por el juez Roberto Parada Moli que por alguna razón ha decidido una imputación del mes de octubre del año 2022 agendarla para febrero del año 2023. Imagínese usted cuando el juez quiere ser un juez que actúa de manera oportuna y pronta, agenda las audiencias en no más de 10 días, sin embargo por alguna razón el juez Roberto Parada ha decidido posponer durante noviembre, diciembre, enero y febrero. Es decir, como unos 120 días después la audiencia de medidas cautelares contra Misael Nayar por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Por alguna razón todo apunta a que se pretende el que el primer caso por el asesinato de los policías vaya de alguna manera a quedar en el olvido, vaya esclareciéndose, vaya a ir desvirtuándose algunos riesgos procesales para que no le vaya a alcanzar el peso de la ley a este otro proceso por legitimación de ganancias ilícitas que podía terminar en la anotación preventiva de los bienes del señor Misael Nayar. La tarde de este día lunes Misael Nayar buscaba su libertad, sin embargo la justicia ha decidido ampliar su detención por 90 días más. Estamos en un contacto directo en estos momentos con el doctor Juan Pablo Ibáñez que es abogado de las víctimas de este triple asesinato. Doctor, buenas noches, tenemos entendido que el juez Rodrigo Beria ha ampliado la detención preventiva del señor Misael Nayar, quien tendrá que continuar detenido en la cárcel de Chonchocoro. Muy buenas noches, muchas gracias, muchas gracias por darnos cobertura, querido Junior, a su prestigioso canal. Habrá que establecer que el día de hoy, antes de la realización de la audiencia de acción a la detención preventiva del señor Misael Nayar, y antes de ingresar a considerar la audiencia de Yacir Góngora, porque hoy día de hoy estaba señalada la una a las dos de la tarde y la segunda a las tres y treinta, el juez de control colisional, atendiendo la solicitud de parte del Ministerio Público del 17 de diciembre del año dos mil veintidós, ratificada mediante el memorial del siete, doce de enero, perdón, del año dos mil veintitrés, el juez dispuso la ampliación de la detención preventiva por las causales previstas en el procedimiento penal. La primera, la complejidad del caso, la segunda, por la existencia de actos que tenían que revisarse, y la tercera, por la multiplicidad de coprocesados en este caso. Nosotros pedimos ciento ochenta días y el juez nos dispuso el plazo de noventa días, por lo cual esa resolución va a ser objeto de apelación dentro del plazo legal por parte de las víctimas. En segundo lugar, se llevó a cabo la audiencia de Yacir Góngora, en la cual el juez, atendiendo las circunstancias y ante la inexistencia de nuevos elementos, procedió a rechazar toda la solicitud del señor Yacir Góngora por cuando había mejorado su acción jurídica. Con relación a la audiencia de las tres y media, que empezó a las cinco, lastimosamente, porque la audiencia de Yacir Góngora fue bastante larga, la parte civil nos opusimos a la solicitud por cuanto no existían suficientes elementos para desvirtuar los riesgos de fuga y obstaculización. El problema radica en que en un errado entendimiento inicial, el juez Rodrigo Obedia procedió a quitar el riesgo de obstaculización. por cuanto este proceso, querido Junio, viene llevándose de manera errada y los jueces de control jurisdiccional, tal cual es el doctor Eber Álvarez, el 12 de julio, de manera incorrecta quita el artículo 235 numeral 1 con relación al ocultamiento que fue impuesto en la audiencia cautelada del 24 de junio por parte del doctor Rodrigo Obedia. ¿Y por qué lo quita? Lo quita aduciendo que el juez Rodrigo Obedia, el 24 de junio, lo habría enervado. Y raramente el juez Rodrigo Obedia sí lo dispuso al ocultamiento del señor Misal Nayar y el juez de apelación se equivoca pensando que la situación de Rodrigo González era la misma situación que Misal Nayar y por tal motivo quita el 235 numeral 1 primero el ocultamiento de las pruebas. El segundo, que es el 235 numeral 2, el juez le pone la duda por cuanto el mismo juez Eber Álvarez el 12 de julio de 2022, de manera errada nuevamente, no sustenta ni fundamenta ni tampoco establece el 235 numeral 2. Es por ese motivo, querido Junior, que nosotros hemos interpretado un amparo constitucional contra el vocal Eber Álvarez, el cual ha recaído en la sala constitucional cuarta y el cual en esta semana tiene que ser resuelta, el cual la sala deberá, constitucional deberá anular la resolución dictada por dicho vocal o ordenando que existe una resolución debidamente fundamentada. Pero más allá de eso, el juez dispuso que no existía el 235 numeral 2, que es la otra acudicación de poder interferir en testigos, copartícipes y actos procesales, indicando que el 24 de junio de 2022 se habría sustentado dicho ruido procesal solamente por la falta de declaración de la señora esposa del señor Misal Nayar, en cual era la señora María Fernanda Lima Lobo, alias La Negrita. Ahora bien, el juez, en base a su argumentación, dispuso que no existía el 235 numeral 2, por cuanto esta mujer ya había declarado en calidad de víctima en el proceso, a lo que la parte civil tuvimos que interponer un recurso de corrección de manera inmediata y oralmente y fundamental ante el error grave que estaba cometiendo el juez Beria, por cuanto habría otra audiencia de cesación del 24 de agosto del año 2022, en la cual el juez mismo Rodrigo Beria habría ampliado el 235 numeral 2, no solamente con la declaración de la señora María Alejandra Lima Lobo, también María Fernanda Lima Lobo, también habría establecido por los 38 pruebas ratificadas que faltaban declarar y por los datos investigativos que tenían tendientes a resolverse todavía como inversión y reconstrucciones. De allí, que ese 24 de agosto, esa resolución obtuvo una calidad de cosas jugadas porque nadie de las partes apelaron. Es más, ni siquiera los abogados del señor Misal Nayar en su momento apelaron y salieron diciendo públicamente que iba a pedir, aunque sea mil audiencias, con tal de mejorar la sesión jurídica de su cliente. Fue en base a eso que el juez de manera inmediata procedió a hacer una revisión de dicha acta y al darse cuenta de su error que estaba cometiendo, le subsanó, indicando que el 235, que es la autocuidación, queda vigente en el señor Misal Nayar, disponiendo su mantención de detención preventiva por 90 días en la cárcel de Chonchocoro. Ahora bien, nosotros, ante este tipo de situaciones, porque hay que hablar las cosas como son, querido Junior. Como víctima, nos vemos totalmente desamparadas. Es un proceso que no estamos siendo escuchados. Es un proceso que llegamos a la única conclusión de que es el Ministerio de Gobierno el cual está encubriendo a los autores y otros coprocesados que deberían estar investigados en este caso. estamos muy molestos por parte del señor Eduardo del Castillo, el cual hasta el día de hoy solamente se ha dedicado a mentirle a la situación a Bolivia, a los ciudadanos bolivianos. Se ha dedicado solamente a transversar la verdad de los hechos y hacer injerencia en este proceso. No debemos olvidar que desde el 22 de agosto del año 2022, cuando el mismo ministro, mediante la página del Ministerio de Gobierno, estableció que la investigación del caso Sinato de Nayar, habría culminado con solamente cuatro autores, diciendo que los autores eran Yacir Góngora, Misead Nayar, Wider Nayar y Elga Dorado Ali Jaljef, quitando de la investigación a personas que estaban ya imputadas y progresadas, tal cual son Rodrigo González, el mayor Muñoz y el capitán Aparicio, y otros más que tenían que ser investigados en este caso. Este proceso, queremos denunciarlo públicamente, no se ha llegado ni siquiera a revisar desde el momento que habló el señor ministro e hizo injerencia, conforme lo establece el artículo 3 de la ley 1970, hizo injerencia y perjudicó la investigación al punto que no se hicieron más allanamientos, más imputaciones, más auto-investigativos, y lo peor, nunca se nos da una verdad a la víctima. Recapitulemos, en el lugar de los hechos, querido Junior, se encontraron chalecos de la FEL-N originales. Que me responda el señor ministro, ¿qué hacían en el lugar de los hechos chalecos originales de la FEL-N? Otra pregunta, ¿cómo encontraron balas de la FEL-N en los cuerpos de los muertos? Otra pregunta, ¿qué hacía el director de GOE el 21 de junio en el taller TAC-67 mirando la repartida de armas? Otra pregunta, ¿qué hacía el capitán Aparicio, uno de los principales directores de la FEL-N de Santa Cruz, colaborando, coayugando, para una entrega del señor Michel Nayar? Otra pregunta, ¿por qué motivo el mayor Muñoz, el que era director de GOE, tenía miedo por su vida, si decía el nombre del capitán Aparicio? Otra pregunta, ¿por qué motivo hasta el día hoy se está encubriendo a los miembros de alto policía que están involucrados en este caso? Todos estos aspectos, y hay muchos más que hemos nosotros pedido, mediante memoriales diversos, en los cuales hemos solicitado declaraciones de muchas otras personas, entre ellas, el mayor Iván Ibai Come Paniagua, el mayor Johnny Pérez, capitán Douglas Solís, el general Johnny Aguilera, el coronel Illañez, el coronel Miguel Ángel Burgó, hay muchos más. ¿Por qué motivo el señor ministro no nos deja investigar? Más o más allá, querido Junior, es verdad, todos los personas que llevamos casos penales, sabemos que la GOE, como una división de élite de la policía, no responde a órdenes del comando departamental de Santa Cruz, y solo responde a órdenes del ministro del gobierno. ¿Qué hacían ese 21 de junio trabajando con Isabel Naya? ¿Por qué el ministro los encubre? ¿Por qué en los amparos constitucionales contra Muñoz y Aparicio el ministro no nos apoyó a las víctimas? ¿Por qué en los recursos que hemos interpuesto como gestión de rechazo para Aparicio el ministro no nos apoyó? Una consulta, ¿por qué ha decidido cambiar de estrategia usted y por qué ahora ataca al ministro de gobierno y no, por ejemplo, al comandante general de la policía, no al capitán Aparicio, no al mayor Muñoz, teniendo en cuenta que en muchos de los casos, por ejemplo, hay un jefe de grupo, lo vemos durante estas últimas semanas haber emprendido una campaña contra el ministro de gobierno, ¿se ha cambiado de estrategia o qué es lo que se busca con esta iniciativa? Teniendo en cuenta que la justicia es la que está, como usted mismo decía, levantándole los riesgos procesales a don Isabel Naya y muy susceptible a equivocarme, la determinación del juez Beria hoy parece ser una cronología anticipada de lo que en 90 días podría suceder, sino antes, respecto a que se van endervando los riesgos procesales, se les va levantando los riesgos procesales, se va como que diciendo que sí, le amplié por 90 días, pero luego se lo va a dejar en libertad a una persona acusada de haber asesinado a tres policías, es decir, una persona que podría recibir 30 años de cárcel, 90 días más estar detenido en una cárcel no es pues nada, ¿no? Imagínese usted tener que cumplir 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Esta es una estrategia que usted ha cambiado, doctor Ibáñez, porque en todo caso aquí también hay que llamar severamente la atención a los jueces. Decíamos, el juez Beria parece haberse constituido en un abogado más de Misael Nayar, el juez Roberto Parada también, imagínese usted, un proceso por legitimación de ganancias que tiene imputación de octubre, inicios de noviembre, hasta ahora no se la agenda para que se lo cautele al señor teniendo en cuenta que esto podía derivar en la anotación preventiva de sus bienes. Entonces usted allí lo deja sin la posibilidad de poder tener efectivo circulante y así tratar de que la justicia vaya a andar al ritmo de uno de los principales investigados, ¿no? Mi querido Junior, no es cambio de estrategia, sino que el análisis general del caso nos muestra lo que está pasando y es que desde la injerencia que existió de parte del señor ministro, hubieron totalmente dos tipos de conversaciones e incluso formas de cómo empezó a trabajar en el Ministerio Público, porque el Ministerio Público cuando aprendió al señor Iván Muñoz era con la intención de mandarlo a Palma Sola. Es más, en la apelación del señor fiscal Marco Arce públicamente estableció que era uno de los principales y tenía que ir a Palma Sola, pero en la siguiente audiencia le suspendió porque suspendieron varias veces esa audiencia, cambió el tono porque justamente hubo una llamada del ministro. Ahora bien, desde más de octubre del año 2022, las víctimas venimos solicitando, clamando al Ministerio Público una investigación contra todos los que creemos que están inmersos dentro de esta investigación y que deberían declarar urgentemente. Todos los actos que hemos querido realizar han sido truncados por parte del ministro. Le voy a poner un ejemplo, querido Junio, y usted me va a responder si es que si es que yo estoy actuando de una forma de cambiando mi estrategia. ¿El ministro acaso es parte en el caso de la legitimación? El Ministerio de Gobierno no es parte, ni nosotros. No se nos ha permitido ingresar en ese caso y el ministro tampoco ha colaborado para ayudarnos. En el caso de Fauna, el Ministerio de Gobierno tampoco es parte. Ahora bien, con relación a lo que está pasando en el caso de la legitimación, desconocemos, querido Junio, ¿por qué motivo? El señor Misal establece en el asesinato que es ganadero y que tiene una propiedad en La Bendita y que tiene su taller, el taller TN77, habla de vehículos y todo lo demás. Más sin embargo, en el caso de la legitimación, esos bienes no existen, no están incorporados. Lo sabemos sin ser parte, porque hemos visto la imputación. Ahora le pregunto, ¿es verdad que el señor ministro ha estado realizando actos los cuales, aparte de no llegar a la verdad, tienden a querer que esta investigación se trunca y no avance? ¿Entre ellos cuáles? ¿Por qué motivo quiere trasladarse a Miserad Nayar de la noche a la mañana sin resolución judicial? Primero a la cárcel de San Pedro, después a la cárcel de Tarija y ahora a la cárcel de Cochabamba, al punto que el mismo Miserad Nayar interpuso una acción de libertad para no ser trasladado. Respóndame por qué. ¿Cuál es el interés de sacar los ocho en Chocoro, donde Miserad Nayar va a estar al lado de Camacho? ¿Por qué el caso de Camacho ha sido utilizado para, en un día de la audiencia de cesación, se dé libertad hacia Miserad Nayar? Porque todos sabemos que el mismo día que era la cesación de Miserad Nayar, era el mismo día también en la cual se aprendió a Camacho, el mismo día a la misma hora. ¿Sabe cuánto tiempo temoró en resolver el juez con todo el opcional? El rechazo a cesación del señor Miserad Nayar ocho horas. O sea, fundamentamos tres horas y él demoró casi siete horas analizando el caso y después una hora en resolver. ¿Por qué motivo? Mi estrategia no cambió en ningún momento, simplemente que también el suscriptor tiene amistades con muchos policías internos, tanto de Chonchocoro, tanto policías que no trabajan para él y que no están de acuerdo cómo está actuando, los cuales nos llega a directamente que él está entorpeciendo, encubriendo la averiguación de la verdad, que él no está permitiendo que esto se llegue a esclarecer, al punto de que el señor Miserad Nayar no ha sido trasladado a Santa Cruz ya con el día de hoy a once audiencias. ¿Se da cuenta qué es que su pena? Once audiencias porque el señor ministro no quiere permitir al señor Miserad Nayar. ¿Se da cuenta cómo nos sentimos la víctima, con qué tristeza y con qué abandono en este caso? Otra cosa es estar peleando el caso todos los días, querido Junior. Otra cosa es estar escuchando y mirando lo que nos están haciendo. No es que se cambió la estrategia, escucha a las víctimas. ¿Sabes qué? Le voy a dar un ejemplo. El día de ayer lo sacaron de su casa al señor Kanye, porque no tiene con qué paso alquiler. Y lo botaron de su casa. Las familias lo perdieron todo. Hasta el día de hoy nosotros seguimos luchando solos. Somos los únicos que te ponemos amparo, como les he mostrado. Mañana estoy con un amparo contra el ministro. Somos los únicos que te ponemos apelaciones. Somos los únicos que queremos hacer datos investigativos. Somos los únicos que queremos clarecer la verdad. Y la verdad algún día se va a escuchar. Lastimosamente va a tener que salirse este ministro para que vengan otros ministros que quieren investigar la verdad. Le pregunto, querido, ya que usted bien lo dijo, querido Junior, ¿por qué motivo no se investigó por falsear los abogados que utilizaron documentación falsa y quisieron lograr un traslado para el ministro de Justicia? Cuando el ministro de Justicia lo dijo, han utilizado documentos fraguados. ¿Por qué motivo hasta el día de hoy el ministerio de gobierno no interpuso una denuncia penal contra el señor Rodrigo Bedia? Solo lo hicimos nosotros. Ambas denuncias no fueron consideradas. Nos desestimaron. Estamos esperando que se atrevan a notificarnos para para objetar al fiscal departamental. Pero hasta el día de hoy no somos escuchados. ¿Por qué? Porque un 22 de agosto el señor ministro dijo aquí se acabó todo y son solo cuatro los autores y nos cerraron todas las puertas. No es cambio, no es cambio de estrategia, querido Junior. Es una molestia porque internamente nosotros que vivimos el día a día vemos cómo este señor Eduardo de Castillo Carpio se encuentra retrasando los datos investigativos, haciendo injerencia y se ha olvidado de lo principal, el cual le da protección a las víctimas para que podamos aclarecer el horrendo hecho que pasó un 21 de junio del año 2022. Hacemos al doctor Juan Pablo Ibáñez por compartir con nosotros algunos minutos de su tiempo. Luego vamos a agendar una entrevista también con las víctimas, con los familiares de estos efectivos de la policía boliviana que fueron asesinados a sangre fría el pasado 21 de junio. Gracias doctor. Muy amable por atender nuestra invitación. Querido Junior, bienvenido. Te lo trañaba mucho. Dios me lo guarde. Gracias, de verdad. Gracias, querido doctor. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera llegamos al final de este subprograma de trastorno.